familia y en esta ocasión está de suerte porque le vamos a enseñar a hacer unas ricas arepas venezolanas utilizando la harina pan muy sencillo muy fácil de hacer para su familia lo primero que vamos a hacer es tomar en un recipiente harina pan agua tibia y vamos a amasarlo lo sazona con sal y pimienta al gusto vamos después a amasarlo a que quede esta consistencia le vamos a agregar un poquito más de agua si nos queda muy seca porque esta es la consistencia que queremos para nuestra masa después vamos a palmear vamos a hacerlas como si fueran tortillas un poquito gruesas y las vamos a poner en un comal como dicen nuestros amigos nacionales un budare a que se cocine mientras tanto vamos a hacer el relleno que en esta ocasión utilizando la mayonesa baby bien vamos a hacer reina pepeada que es pollo mayonesa aguacate lo molemos y así es como vamos a tener nuestra reina pepeada vea qué rica nos están quedando ya nuestras arepas las vamos a partir por el medio y las vamos a rellenar de nuestra reina pepeada recuerde que es como un taco lo podemos rellenar de carne molida de cochinita de lo que usted quiera y simplemente para servir lo vamos a adornar con queso rallado mamalicha y vea qué delicia y nuevamente un platillo tradicional venezolano recuerda sigan nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor